Música Eso es, ahorita tenemos a los productores de esta empresa, a los creadores de esto van a, ahorita vamos a hacer, vamos a aventar el video para que pongan atención de qué se trata este asunto y después las personas indicadas para decirles lo que, la parte ahora sí que es seria de lo que trae este perfume, se lo van a dar mis socios y los creadores porque están aquí las personas que hicieron el perfume, los que vienen del laboratorio están aquí para explicar un poquito más y así nos vamos integrando y vamos echando desmadre y aquí estamos, ¿sale? Entonces, gracias a la prensa y corre video ¡Vamos! 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 Y bueno, teniendo la imagen de nuestra querida Wonders, realmente fue increíble el desarrollo, les digo que nos llevó un año, íbamos, regresábamos, traíamos propuestas, nos corregían, nos decían por aquí, por aquí, hasta que llegamos al final, y bueno, ustedes se van a llevar todos, porque la empresa les va a regalar una fragancia, ¿les parece bien? Para que se la lleven, y empecemos a oler rico, a despertar esa sensualidad que todos tenemos dentro, y a pasar momentos agradables. Es una fragancia que hace, ¿hace cuánto no hacen el amor rico? Yo creo que lo que nos lleva a algo muy sexoso, y que te llegue a gustar algo o alguien, a fantasear, es el aroma. Yo creo que alguien que huela rico, de repente dices, aunque esté feo, dices, ay, bueno, es un decir, es un decir, de verdad, que el aroma lo es todo, porque si es feo y huele feo, pues no, o sea, pero si, imagínate, de por si los testículos no son muy bonitos, entonces, ya con este aroma, imagínate, si, no arde, te lo puedes echar y no arde, si, de verdad, de verdad, ya me prestas sus huevos, nada más las mujeres, no se lo vayan a echar, porque si se arde, ya me lo echéis, no, pero de verdad, es un aroma delicioso. Ahorita que les pasan, incluso, cuando les pasan los papelitos, huele totalmente diferente a como cuando te lo echas en la piel, totalmente diferente. A ti te va a oler a una cosa, a ti a otra, y así como lo explicaron. Y tiene una sorpresita, porque somos muy sexosos, y como ahorita ya está esto de la inclusividad, inclusión, por eso le invité a Wendy para que ya me enseñara. Pero esto de la inclusión, pues ya es para todos, es para que juguemos y no le tengamos miedo al sexo y a jugar. Sí me gustan las mujeres, los hombres, de todo, beso de tres, beso de cuatro, y trae una cosita ahí que le pusimos, ¿verdad, Radamés? Sí, la verdad es que esta es una muy buena idea, como dice Jered, la Waters, pues ahí se nos ocurrió a todo este viaje de la fragancia, meter unos regalitos adentro de cada fragancia, que es un dedito estimulador para que se toquete todo. ¿Puede ser hombre o mujer? ¿Hay video? A ver, vamos a ver. Y también, y también tenemos el lubricante de sabor Tutti Frutti. Tú, mi queridísima, Kenny y los eléctricos, échale. ¿Qué quieres? Que por fin saqué mi perfume. ¡No, lo lograste! ¡Qué padre! ¡Está padrísima la cara! ¡Muy bien, Guadra! ¡Esté felicito! ¡Ay, muchas gracias! ¿Pero qué crees? Que no solo lo puedo usar yo, sino también tú. ¿Cómo es unisex? ¡No, multisex! ¿Multisex, o sea, que lo pueden utilizar todos? ¡Todos, todos, todas y todes! ¡Todas! ¡Oh, pues está muy bien! Oye, y la travesura que tenías, ¿lo hiciste? Así es. O sea, trae el dedito estimulador. El dedito estimulador. Y el lubricante Tutti Frutti de la paleta. ¡Oye, pues está muy bien, Guadra! Y luego, creo que potencializa las feromonas, ¿no? Sí, claro, porque las feromonas las traes en tu cuerpo. Entonces, esto lo que va a hacer es potencializar. ¡Ya está! ¡Muy bien, Guadra! Ahí está. Ahí está el video. Le ponemos pausa. ¿Tenemos algo más? Lo pausamos porque ahí ya fue que lo probamos, Radamés y yo. Ya, le tuvimos que pausar porque ahí lo probamos Radamés y yo. Pero, este, hace mucho tiempo Radamés no gozaba. Y utilicé el dedito, Cornel. Porque es para todos, para... Los hombres también déjense meter un dedo, de verdad. De verdad. Es que yo no sé por qué le tienen miedo a eso. No porque busques placer, ya eres gay. O sea, ¿qué tiene que ver? Déjate, de verdad. Déjate llevar y más ahorita con este regalito que trae, este perfume. Este, de verdad, yo se los recomiendo. Dejen se meter todo. Así que, ¡que lo prueben Radamés! ¡Sí! Además, recuerden que las mujeres tienen el punto G en el órgano sexual femenino. Los hombres lo tenemos en el coliflor, ¿no? Entonces, sí, los hombres se llaman punto G-2, ¿no? Entonces, con eso lo pueden utilizar. Sí, yo la verdad es que me tardé mucho en encontrarle el punto G a la Wanders. Me tardé mucho. Pero lo logré encontrar. ¿Cómo estaba? En su hermana. Es show, es show. ¿Alguna o una pregunta que quieran? No se preocupen que ahorita ya viene... Ya, mira. Kenny, cántanos. Ahorita vamos a pasar a tomar en mis manos el nuevo perfume de la Wanders que huele delicioso. Es un aroma muy sexy. Así es que adquiéranlo. Ya está a la venta. Por si no lo han tenido entre sus maritas, yo como la Wanders, bueno, a gloria. Y querida Wanders, te felicito por el lanzamiento de tu perfume. Te deseo todo el éxito. Espero verte muy pronto. No, comprenlo. Quiero agradecer con todo el corazón a la gente maravillosa que me acompañó a que este bebé naciera. A esa gente maravillosa que creyó en mí y que ahora se hizo realidad este sueño. Gracias a todos los que están aquí conmigo y a todos los que no pudieron estar, pero que me mandaron sus buenas libras y un bonito deseo en un video. Muchísimas, muchísimas gracias porque este sueño se cumplió. De verdad y de todo corazón, la Wanders. Gracias. ¡Bravo! ¡Besos! 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 Son $6.99. Mames. Ay, siempre con tus mamadas, hombre. Amiga, qué rico, Willy. Ojalá que sea penetrada con esto. ¿Me puedo sentar? No voy a sentar. Ojalá. Yo sé que voy a ser penetrada con este perfume. Los hombres me van a perseguir más. Hazte para allá, mi amor, por favor. ¿Por qué? No sé qué se lo puede colar. ¿Cómo? Es multisex. Es para los hombres también. Ok. Uy, me parece perverso. Para una planta, para lo que quieras echarle. Amiga, y me encanta porque se llama Wonders. Se sabe que tú eres la protagonista. Qué perre. Viene con un regalito. ¿Esto es de lo que te metes? Exacto. A ver, sí. Padre, lo usamos tú y yo. Pero soy amigo de Nicola. No, Nicola, no se enoja. Hoy venimos con... Pero yo no. Yo no. Y luego, mira, me pongo el perfume de la Wonders. Bien padre y todo. Yo creo que va a estar mejor que el perfume de Lucía Méndez. Porque el de Lucía Méndez hace que dejes de llorar. Él ya dijo. Dijo Lucía Méndez, es mi comadre. No estoy hablando más. Yo la hago. Dijo, con mi perfume dejas de llorar. Pero con tu perfume hace que nos den la penetración. Sí. O sea, ya agarra. Yo voy a sacar el mío también. Es sexoso. Sí, es sexoso. Con el de mi comadre, Lucía Méndez, dejas de llorar. Y con el tuyo, eres penetrada. Eso era lo que creemos. O los hombres, o los hombres también. También ya se dejan penetrar algunos. ¿Por qué me beso a mí? Ay, el Radamés, el Radamés. Sí, sí. Tiene ya su historial. Ya tiene su historial por ahí atrás. Por eso es tan blanco. Ya no me mando. No, de verdad, amiga. Gracias por invitarme. La neta, estoy muy agradecida. Porque yo con ustedes ya he convivido desde hace muchos años. Y has ido a mi casa. No le hemos pasado bien padre. Y estoy muy agradecida. Y de verdad que les deseo que les vaya súper bien. Que te vaya súper chingón. Y pues mucha buena vibra. Y sé que esto va a estar bien mamalón. Y también pues bien chismón. ¿Es ahí un chingo de cabrón? Ya, sí. De verdad. Todos preguntaban que por qué te había invitado. Que por qué tú la madrina. Porque somos hermanas. Exacto. Pensaba que a lo mejor no te conocían. Pero conozco todo de ti. Todo. Mi ingle percudida. ¿Quién es una tabana que le regalé en su casa? Y un cuadro. Y un cuadro. Nos conocemos desde hace como unos tres años o cuatro años. Desde que no tenías negro. Sí. Exacto. Oye, son amigas desde antes de que te perdieras. Exacto. No, de verdad. Sí, nos conocemos desde hace mucho, ¿verdad? Sí, mucho. Una vez nos vimos en León y ya de ahí nos íbamos a Chapecita en casa. Nos robaron. No le robaron sus joyas a María Ferra. Sí, era bisetería de allá. Ya sabemos. Y una bisetería que le había regalado a Radamés. No, no es cierto. Amigas, de verdad te apreció el mejor éxito del mundo. Yo sé que esto va a ser algo bien chingón. La presentación me encanta, me fascina, me enloquece y huele delicioso. No les vamos a poder regalar muestra. Claro que no compren, no sé, no, se les cojo, cabrón. No, mija, es para que sigas grabando, cabrón. No, amiga, felicidades. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. De verdad, por darte el tiempo porque ya se hizo muchísimo trabajo. Pero gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por darte este tiempo. Y a la gente que ya te estaba esperando. Gracias. Ok, gracias, vámonos. A ver si es. No, amiga, pues bueno. Échate, échate. Ah, flújate pa' que... No, pues mira, ya les dije de todo. Ya les dije que esto es muy sexual. Es algo para hombre y mujer. También trae un, mira, lubricante de Tutti Frutti. Para que embarres, lo puedas lamer también. Aquí está el dedito. Oye, tú debes de presentarme a Nicola. Tantito, amigo. Yo te ofrezco a Radamés. Ya está bien viejo. ¿Y eso es presentar cuando tenía pego el cabrón y cuando andaba ahí? Ay, oye, Radamés, por cierto, me acuerdo del capítulo que hiciste en Mujer Casos de la Vida Real. Qué fea te ves de jota. No, 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 no le prestes, no le prestes nada. Hola. Esos ya son pantalones de hogar. Pero la verdad es que yo estoy muy agradecido. Les pido una disculpa en nombre de nuestros otros padrinos que no pudieron llegar. ¿Viene JJ corriendo para acá? ¿No viene pedo? Ah, ya no. ¿Viene para acá corriendo? Wendy, nuestra madrina. Quisiera que le dieras Wendy la patada a tu amiga. Porque yo sé que esto lo hiciste de corazón. Te conozco. Beso, 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 beso. Beso, beso, beso. Beso, 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 beso. Otra vez. Beso, beso. Lo van a hacerlo más poquito. Yo también. ¿Qué proyectos tienes próximamente? En marzo, que era el chiste, nos vamos a Europa, nos vamos a tener 20 fechas allá del otro lado del charco, en Ámsterdam, Londres, en Marís, en Roma, en Barcelona, vamos a andar por allá, son alrededor de 20 lugares europeos donde vamos a estar, así que por allá esperen. Está excelente, aquí en la página van a aparecer todos los datos, también es un placer estar contigo porque sigo tu programa, de los cuatro, han sido una fórmula perfecta durante muchos años en Telegit, y bueno, contentos de que estén en Europa próximamente, hoy aquí en este lanzamiento del programa de Juventus, lo cual es también un gusto para mí, y bueno, un fuerte abrazo de parte de don Servidor Antifranco, de Estados Digital, y un placer, una bendición, conocerte por primera vez. Muchas gracias, hermano, igualmente. Y esperamos el show por ahí, por Ekatepec, que se va muy pronto ahí en Ekatepec, hace como dos meses, pero cada vez nos vamos por allá, así que espérenos en algunos lugares. Excelente. Gracias. Bueno, para lo que es este perfume, ¿cuáles son los costos? ¿En dónde va a ser, cuándo lo puede obtener la gente? Mira, la verdad es que, este, el costo es $699, este, en la, en la página de ya, www.kecatepec.com, ahí te metes, ahí este link que te lleva la compra, te llega a tu casa, el envío es gratis. ¿Tú, con el rato? Y eso, y eso es, y también se va a estar buscando como que la venta directa, va a empezar a ver como, como las grandes empresas que venden este tipo de cosas. De manera directa hacia la gente. Exacto, a la gente va a llegar a sus casas. Establecimientos en los que puedan ahorrar. Por lo pronto no, porque nos estamos arrancando. Perfecto, yo agradezco el mayor éxito, y aparte, proyectos con Guerra de Chistes, con todo el crew. Pues mira, la verdad es que, hoy por hoy, ya estamos grabando de nuevo los programas. De nuevo regresamos los originales de Guerra de Chistes. Extrañamos mucho. Tenemos grandes invitados, te puedo nombrar como, viene a esta temporada, van a ser 30 programas. 30 programas. Vienen como invitados, pues te puedo hablar de Chuponcito, te puedo hablar de Alex Lora, te puedo hablar de Mildos Dieras, de Pocho de Negris, de Wendy. Vienen también, este, el costeño, el gran como Jorge Falcón, Teo González. Vamos a hacer, va a hacer un lujo. ¿Qué hay fecha para transmisión? En febrero, más o menos. En febrero, perfecto. Pues bueno, un exitazo para todos ustedes. Gracias, también, todo el estudio del mundo. Gracias. Y un servidor Ángel Franco, de estaros visitados. Gracias, hermano. Bueno, nos bendiga a todos. Gracias, hermano. Para mujeres, hombres, para lo mejor, lo mejor, para cualquiera. Y es una fragancia, pues, muy cítrica, muy, yo digo que huele muy a limpio. Me gusta mucho ese aroma, no sé. Luego me decían, cuando empezábamos a hacer el trabajo de, pues, ¿qué aroma te gusta? Y a escogear las esencias. Yo decía, es que me gusta el aroma a limpio. Y dicen, ¿cuál es el aroma a limpio? Y yo decía, pues eso, que huele rico, que huele al limpio. Y, pues, se fue conformando. Y, pues, ahí está la loción. Y lo quisimos hacer muy sexoso también. Porque todo empieza, para llevarte a la cama, todo empieza por el aroma. ¿Qué significa para ti el tener este fragancia? Ay, pues, muchísimo. Demasiado, porque imagínate, es una inversión enorme. Es que haya creído gente en mí. Y, pues, no sé, pues, también es un patrimonio que puedo hacer para mis hijas. Esto que hago es trabajo para mis hijas. O sea, no es un capricho, no es, simplemente es estar innovando y es estar trabajando para generar dinero para mis hijas. Yo todo lo que pienso después de la pandemia para acá es generar para mis hijas. Entonces, pues, lo que veo es un buen empleo, es una buena oportunidad. Y, pues, estoy feliz de que me hayan abierto a las puertas. Pero también hay una connotación sexual muy, muy fuerte en este perfume que dices. O sea, tu esencia de mujer. Hay una connotación muy sexual. Está... Como, o sea... Pero, pero que, o sea, está muy fuerte. No, no, no. Yo digo, pues, que hay una connotación sexual para que todos los hombres y mujeres se aviesten a comprarlo y a tenerlo. Porque, por las pheromonas. Lo que pasa es que, mira, yo es lo que decía. Que muchas veces nos da pena, incluso desde parejas, hay muchos matrimonios que les da pena. Ya son tantos años de matrimonio y les da pena hacer cosas diferentes en la cama. Y, pues, luego los matrimonios son medio, medio... Pues, como que antigüita o mochos. Señorita, me da su autógrafo, por favor. Aquí me pueden firmar. Y este... Ay, perdón. Es que ella es el amor de mi vida, pero quiero su autógrafo. Y entonces, muchas veces, todo empieza en la cama y todo empieza por un buen aroma. Yo dije, ¿qué podemos llevar a la cama? Pues, juguetes, si de por sí las... O sea, hay muchas parejas que no se avientan con los juguetes. Pues, a lo mejor con un aroma, sí. Un aroma es como que más... Algo más, este... Pues, más sutil para llevar a la cama y empezar algo como más sexoso. Perdón. O sea, va a ser unisex. Es multisex. Multisex, sí, porque unisex sería enfrascar hombre-mujer. Y ahora es multisex por todo esto. Pues, nos tenemos que estar renovando y llegar a todas las generaciones. Porque no nos podemos quedar abajo. Y es cierto que a una mujer se le llega también por el aroma, por cuando llegas con un hombre. Lo hueles y... Ah, a lo mejor sí por aquí es... Sí, la verdad, sí. O sea, definitivamente, si un hombre huele rico, aunque esté feo, como lo dije. O sea, sí. Digo, a mí me gustan los hombres feos. La verdad es que muy pocas veces he andado con... He tenido novios guapos. Creo que el único novio guapo que he tenido ha sido Lenny de la Rosa. Y de ahí en fuera, juro feo. Pero, este, muy varoniles, agradables y que huelan rico. Sobre todo eso. Entonces, yo creo que sí. El aroma es importante. ¿La aportencia para Lucía Mende? Pues, no lo creo. Yo creo que es totalmente diferente porque, como lo decía Wendy, ella hizo su aroma y es específicamente para las mujeres, creo. Digo, no lo conozco el perfume. Pero, este, que creo que es nada más para las mujeres y que con ese perfume van a dejar de llorar. Este, este perfume es para todos y es para irse a la cama, es para irse al antro, para oler rico, para que vayamos todos en el metro amontonados y ya empezamos a oler rico. Luego vas en el camión y vas así con la mano levantada y vas oliendo feo y qué mejor echártelo para oler rico. Viene con regalito. Viene con regalito. Sí. Muchísimas gracias. Gracias, gracias a ustedes. ¿Cuál es, este, a diferencia de los demás, este, pero, un más, cuál es, este, la diferencia que tiene, que te hace original? Bueno, la primera más importante es lo de, que es en general para todos. Pues, mira, la, la, yo creo que lo primero original es multisex, porque no había algo así. Siempre es unisex, o mujer, o hombre. Ahorita es multisex porque ya estamos innovando y entrando a las nuevas generaciones, que está muy fuerte con esto. El segundo es que lleva un regalito para que no te dé miedo empezar, que, empezar a, a, pues, no sé, a querer jugar, a querer jugar un poquito con, con la sexualidad. Que no te dé, te dé miedo conocer más allá. Porque muchas veces decían, no, pues, es que los hombres son infieles y prefieren, en lugar de estar con su mujer y pedirle cosas a, que la mujer se disfrace, que su esposa se disfrace, no sé, de enfermero, de algo, pues, se van a un table y, a un table, no, prefieren. Pero no, pues, hay que abrirse a todo, hay que abrirse, hay que disfrazarse, hay que empezar a, a todo lo sexual. Y este perfume está como potencializado a eso, a todo lo sexual. Ya, por último. Estardos, para mis amigos de Estardos Digitales, mando un fuerte abrazo a todo corazón. Feliz Navidad, próspero año nuevo. Y mire usted, traemos muchos proyectos, que nos quedaron un puro loco a platicar sobre la mesa, y traemos proyectos maravillosos. Cuéntale, cuéntale. Entonces, no, la verdad es que no puedo adelantar mucho, pero sí nos vamos a reunir, vamos a estar varios de la comedia juntos. Sí. Vamos a estar viajando, vamos a estar en una casa también. Entonces, pues, es una cosa muy importante, que todo esto sea para mí y que se dé. Exacto. Muchas gracias a todo el resto del mundo. Y gracias por estar aquí. Estardos. Estardos Digitales. Estardos. Ay, ay, ay. Y de aquí vamos a... ¡Gota, gota! Yo soy La Wander, si quiero mandar un saludo a Ángel Franco y Estardos Digitales. Eso. Yo soy La Wander, saqué mi perfume, multisex, huevos y tricos, trae regalito y lo puedes conseguir en mis redes sociales. No te lo puedes perder, está increíble, igual es delicioso. Riquísima. Felicidades. Gracias. Gracias. Es increíble esta fragancia y todos los guayos sobre este gran nacimiento de Wander Provers. Claro que sí, gracias. Un saludo a todos, a todas y a todes. Hablando de la fragancia Wander, que es una fragancia inclusiva, es una fragancia multisex. Todo el mundo la puede usar, no estamos encasillados en él, ella, no. Es algo innovador, con la personalidad de la Wander, que es muy, muy, muy libre, muy chispa, muy, muy así, así se desarrolló esa fragancia hace un año. Y la verdad que estamos bien contentos porque hemos tenido muy buena aceptación. Pruébenla, la pueden, más información en la página directamente en wondraslover.com.mx y ahí hay toda la información que ustedes quieran. Pero es una fragancia inclusiva, multisex. Muy padre, muy padre. Prende tus peromonas porque tiene, la mezcla que tiene la fragancia es para darte como ese, esa sensualidad que todos tenemos ahí adentro, pero está muy sexy, está muy fresco, está muy rica. Ya cuando la tengan ustedes lo comprobarán. Y pasa, tiene de regalo adentro unos detallitos. Unos detallitos que están muy padres, son regalitos que era buena checar cuando lo pidan directamente en la página. Y sobre todo aquí lo original que es una fragancia para todos, para todes. De manera general esto es algo muy importante señalar. Bueno, aquí abajo aparecerán todos los contactos y los teléfonos, la página oficial para que pida su fragancia totalmente directamente en la página. Así es, claro que sí. Ya está lista para cuando la quieran ordenar y pues ya no lo están, esa es la información. Perfecto. Un saludo para todos. Muchas gracias y pidan su, lo suelo aquí en la página oficial. Y Maguito B, estar ubicado.